¿Qué estás sintiendo así? Demasiado feeling, feeling Demasiada, demasiada No hay rival que ha nacen todo Pa' pecar tiene un modo Mira negra, en verdad Por más que tú te quieras alejar Los caminos te harán regresar Así que no vas a escapar de aquí Esto no puede morir Si sale el sol, vamos a seguir Hasta mañana, prende y se daña Estoy sintiendo así Demasiado feeling, feeling 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 Demasiada, demasiada No hay rival que ha nacen todo Pa' pecar tiene un modo No hay casualidad Ni destino nos une el mismo capricho Soñar con conseguir el mundo Pues alguien dijo por ahí que era mío Contigo salgo y lo busco Si no quieres, tranquila que no hay lío Nos vemos después De igual manera El hilo no se nos puede romper Esto no puede morir Si sale el sol, vamos a seguir Hasta mañana, prende y se daña Hasta abajo, hasta abajo Ella me dice hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Ella me dice hasta abajo, hasta abajo Escaf, Iperialichi, Enzy ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!